¡Sí, señores! ¡Que venga el toro! ¡Que salga el toro! ¿No me notan como ojeroso? He traído una... Ha andado tan malísimo de la panza que estuve así a dos idas al baño de no venir ahora. No, sí le creo. No, hombre, desde el viernes ando, pero aventando el alma. Me da gusto. Me da gusto que esté todo chorriento para que se le quite. Que se le quite lo irresponsable. Yo no entiendo esta parte de algunos hombres, porque sé que también hay hombres responsables. Cuando tienen una enfermedad, una dolencia o lo que sea, ¿por qué son tan huevones para tomarse medicamento? Es que no espera que como vino se vaya. No, 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 no. Le pregunté a don Cheto hace rato que estaba platicando sobre eso aquí fuera del aire. Le dije, pero ya tomo medicina. Y me dice, pues sí tengo tal medicina, pero... Como una emodio, pero nomás una vez. Ah, pues gracias. Pues así una novedad. Por eso le vuelvo a repetir. Qué bueno. El sábado, vieras qué malo anduve y vale. Con unos escalofrosos. Algo me hizo daño a mí. Algo me hizo daño. Sí, el no tomarse su medicina. No, pues algo en principio, algo me cateó a mí. Pero bueno, ahorita platicamos. Ahorita no hablamos de mí. Ahorita no hablamos de mí. Hablemos de ustedes. Porque estamos dando la bienvenida y el banderazo. ¿Esto qué es? Big Little Secret. Cuéntanos un secreto y nosotros no le decimos a nadie. Ya don Cheto nos platicó el de él. Al Little Secret que he traído una rea. Marca uno. Saludos a, con mucho cariño, a mi vecino Orlando que abrió su restaurante Casa Canela en la ciudad de Newhall. Se viene, está abajo por el 5, sale usted en la Lions, le va a estar a la izquierda y en la... ¿Ya lo abrió? Y me dijo, venga, cállale con la familia, don Cheto, para que le quiera invitar aquí. Casa Canela en Newhall, donde antes estaba el Cocos. En la Newhall, en la Lions y la All Rock. Hay un hotel ahí, ¿no? Andale, apunté el hotel pegado. Y le dije, ¿sabes qué? Deme un rain check, porque... Y ya le explican, he andado, pero malísimo. Podría que me ponga buen y sano. Chiquito. Ok, estamos en Instagram, don Cheto Lario, bravo y césar, si sois ahí del chino al aire. Secreto pegadito de la lengua. Véngase, mi Instagram es pegadito de la lengua. Puro el chino al aire. El chino al aire, ¿verdad? ¿Y la Ferrari? Ni habla. La Ferrari en los controles, señor. Gracias. Entonces nos cuenta sus secretos. No vamos a decirle a nadie, pero con anonimato, ¿ok? Porque no se les va a salir el nombre de la gente. Ok, empezo, dice, don Cheto, ahí le va mi pequeño secreto. Dice, había una morra que siempre nomás me calentaba y me dejaba así. Así no, hay varias, hay varias. Hay varias. El chiste es que tantas que me dejó caliente, dije, ah, sí. Pues como era maestra, yo estaba, como era maestra de middle school, yo estaba y tiene problemas mentales, yo hablé con el board de la escuela y le quitaron su trabajo por temor a que eso afectara y ahora no tiene trabajo y no puede agarrar jale por mi culpa. ¿Pero por qué? O sea, el vato, pero porque la morra nomás le da... Pues nomás porque no la aflojó. Está agacho ese vato. ¡Qué mendigo! ¡Qué mendigo! ¡Pero pues! ¿Mendigo ardido? Si la morra se hacía mucho del rogar, una de dos. O la verdad, la verdad no quería contigo. Pues no. O no supiste cómo dar el siguiente y paso. No, la morra no quería con él. Y si una morra no quiere contigo, no debes de andar de ardido. No, pues es que lo dejaba caliente. Pues nomás lo calentaba. Pues sí, pues, ¿a qué se debe? Sí, porque pues tú puedes ver a una y te dejas ir nomás por verla pasar. O sí. O sí. Esta está buena. Dice Don Cheto, mi familia escucha el piolín y yo digo que yo también lo escucho y que usted me cae gordo, pero en realidad lo escucho a usted. ¡Ay! ¡Qué te guato! ¡Dígalo a los cuatro vientos! Exacto, no le saques. Y yo guanché. Como que era. Orgullosamente. Que no le dé pena. Que no le dé pena. Exacto. Sabemos, somos un programa que da pena, pero que a usted no le dé pena. ¡Esto es orgulloso! Ay, este como que se arrepintió porque me borró el mensaje. Este, me borró el mensaje el vato ahí como que lo mandó y dijo, mejor no. Mejor no. Tú nos cuenta usted su secreto y nosotros lo... Lo vamos a revelar aquí, en anonimato. Dice, una vez mi exesposa, ya casada, me la encontré en Las Vegas. Y su marido de... Ah, y con su marido. Pero pues como le tenía coraje a su marido, y se empezaron a tomar, se fue caminando en mi hotel y pasó lo que tenía que pasar, Don Cheto. A ver, platícame esa otra vez, Chine. Sí, su exesposa, ahora de cuenta que ya se volvió a casar, y andaban en Las Vegas. El nuevo marido, ella con el nuevo marido. Y se enojó con el marido, y yo como también me caía gordo, bolas, Don Cuco, que le hablo y que se viene a mi hotel, y pasó lo que tenía. Un recalentado. ¡No paches! Ay, 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 por los guarachitos. Dije, para que tenga algo, para que enojarse bien, el vato. Tenga. El despecho. Ay, qué casualidad, para que tenga buen pretexto de enojar. No habrá una porana despechada ahorita, que diga, déjale ahí, cállale allá, Don Cheto a las once y que salga. Así como andó. Ahorita no puede, ahorita no puede. Ahora, ahí les va una, dice, Don Cheto, yo tengo en Instagram un amigo, y platico con él, pero él no sabe que yo estoy enamorado de él. Yo soy un hombre casado con hijos, pero estoy enamorado de él. Y yo no sé cómo decirle, porque no quiero asustarlo, y lo único que le digo es, cuentas conmigo, para lo que sea. O sea, este es un hombre, casado, que está enamorado de otro hombre. No, compa. Sí, a ver, déjame, chequemos foto. Chequemos profile. Sí. Quiero verificar. A ver, pero tú estás casado con, no creo que tú estás casado con hijo, chiquillo. A lo mejor. A ver, déjale a lo bien. A lo mejor está casado, obviamente, sí, a lo mejor es de la comunidad y está casado con otro hombre, pero. ¿Tú tienes hijos? Él no se ve que tenga hijo. ¿Por qué no? Ok, ven, 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 y luego, no quiero decirlo al aire, pero ven. ¿Tú crees que este iba a tener hijos? Ay, amiga. No, porque él se ve que, pues, que es gay, pues, así como viene, da. Mira. No, sí, hermana. No creo que tenga hijos él. Yo creo que lo escribió mal y el que tiene hijos es el otro. Exacto. Para mí que se enamoró de un vato. Un casaco. A ver, ¿qué pasa cuando un hombre que es gay le canta a un heterosexual? No, pues, no. Cayo, una edad. Cayo, una edad. ¿Qué ha pasado, chino? No, nada. Pues, nomás no le das a loco. Ah, yo fui a la fiesta de la pirañita. ¿Cuándo fue el fin de semana? El sábado. Al sábado. Pregúntale a la Ferrari. No, hombre. Ay, tenía pegue el chino, señor. ¿Con quién? ¿Con un gay? Con todo. No, no, este vato tiene pegue con un gay. Sí. Desde la fiesta de Zahid. No se acuerda la foto que publiqué. Es que todos te ven como que dicen, es chacal. Así que, ¿tienes un nigri? Como dijeran en el rancho, ¿tienes un nigri? Ajota. Le decían a la güera, préstame el chino. Anda y no sé, préstame lo tantito. ¿Y qué es la güera? ¿Y Edwin? No, güey. Sí, se lo regalo. Ay, mira, fíjate nomás, Candil de la... ¿Puedo hacer un paréntesis en el segmento? Sí. En nuestro segmento, Candil de la calle oscura de tu casa dice, Don Cheto, mi gordo hermoso, gracias por el remedio que dijo el viernes del escuerco en maicena para la panza de mala, porque, santo remedio. Y yo no lo he hecho, yo no lo he hecho, hoy lo voy a hacer. Gracias. Ahora sí, volvamos al segmento. Mi pequeño secreto siempre ha sido que soy fan de Riquelme, pero en mi familia no saben, porque todos son anti-Argentina. Ah, yo soy fan de Juan Romal Riquelme, mi jugador favorito de todos los tiempos, ¿vale? No manches. Juan Romal Riquelme, ¿cómo no? Dice Don Cheto, mi hija tiene el nombre de mi primera novia de secundaria. Mi esposa no sabe por qué se lo puse así, pero ella se llama por mi novia. Vámonos. Eso puede ser, ¿verdad? Sí, yo pienso que si hay gente que lo hace, for sure, también morras. Ahí le va esta viejo, es de una morra, dice, por favor no digas mi nombre, pero les cuento que yo tengo una cuenta alterna en X y ya tengo un friego de seguidores. Nadie sabe y ya empecé a monetizar nomás tirando puro hate del contenido de diferentes programas, pero ahora estoy con la casa de los famosos y estoy haciendo mi agosto. Soy chismosa de espectáculo de corazón. O sea que ella le está yendo hasta bien, ¿verdad? ¿Pero en la X te pagan? Pues no sé. ¿En el Twitter? Sí. ¿O dicen X? Dice, no digas mi nombre, obviamente no. Mi secreto es que hace años, hace años presté mis papeles a un primo para que cruzara. Dice, obviamente de este lado, pero este güey hizo mal uso de ellos. Dice, al grado que tengo cinco órdenes de arresto. No manches. Y cuando viene el gabacho, pues me desquito con su esposa para que se le quita el güey. ¿A poco sí? No seas mamila. O sea, sí me dijo, quién sabe, créle tú. Pero bueno. Dice, don Cheto, estoy oyendo el programa. Este, ando peleada con mi esposo. ¿A qué horas dijo que salí? ¡Ah! Ahorita no vengas, hija. Ahorita no. Ay, mi hija, si quieres salir toda. ¡Cállate! ¡Oh, pues! Si quieres salir toda, cállate. ¡Cállate! Hoy está. También de mi hija. Yo siempre le he dicho a mi esposa que únicamente he tenido relaciones con ella. Pero la verdad, yo empecé a tener relaciones sexuales desde muy pequeño. Pero ella cree que ha sido la única. O sea, que ha tenido más. El vato ha tenido más experiencias sexuales, pero a su esposa dice, tú solamente y tú. Está bien, está bien. También me amiga tan ingenua, creyéndole a un vato que le digan eso. El chino también le dice a la güera que solamente con ella. Mira, mira. No, que también soy de la güera y de la güera para mí y de mí para la güera. ¿Por qué tartamudeas, chino? Se llama nerviosismo. Dice, ahí le va la mía. Dice, mis papás, ahí le va, habían venido de México. Y nosotros ya teníamos fecha para ir a ver a mi familia. Pero resulta que llegó el papá de mi esposo. Dice, y me cae gordo el viejo. Y mi esposo hizo maletas y todo. Me voy, me voy a ver a mi papá. Dijo, oye, pues ya tenemos maletas para ir a ver a los míos. No, pues yo me voy solo. Pues el güey agarró maleta para ir a ver a su papá y que le quito la tarjeta de banco. Dice, así que anduvo allá sin dinero para gastar con su papá, con el viejillo. Que me cae re gordo con los suegros. ¿Pero por qué le cae gordo? Pues le cae gordo a los suegros. Dice, don Cheto, aquí en mi jale me he estado robando poquita feria. Tengo cinco años robándome poquito para que no me agarren. Pero ya me compré mi motocicleta a pura mordidita del trabajo. ¡Vamos! Bien, viejo. El chino y don Cheto aplauden aquí. No, claro que no. Lo cual mordidita de trabajo es robar. Sí, pero ya lo dijo el sabio Diógenes. No, te creas, no lo dijo. Ya lo dijo Platón. Mientras echaba un Platón de menudo. ¿Qué dijo? Halley, que no deja parruar un buen Halley. Eso no lo dijo. No lo dijo Platón. Ya lo dijo este... No muerdas la mano que te da de comer. Ya lo dijo Froy. No lo dijo Platón, pero está mejor. Ya lo dijo, ya lo dijo, si no, Froy. ¿Qué dijo? Halley, que no deja parruar un buen Halley. Ay, claro que no. Ya lo dijo este... Espinosa. ¿Paz? No, pues Espinosa. Baruche, Baruche Espinosa. Halley, que no deja parruar un buen Halley. Ah, eso no lo dijo. Ahí va. Ya lo dijo este... ¿Qué no lo dijo? Este... De Luz. Halley, que no deja parruar un buen buen Halley. No lo dijo De Luz. Ok, pues no lo dijeron los filósofos. ¿Regresamos con qué? Big League. Con Big League. ¿Ya llegamos ahí? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estamos? Muy bien, señor. Muy bien. Un saludarte. Qué gusto verlos, señor. Gracias, estoy bien malo. Mira mis cojeras. Regresamos. De hecho, me preguntaron por su chorro ayer. El sábado anduve malísimo. Sí, 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 me preguntaron. ¡Ah! 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 ¡Sí, señores! ¡Billy Little Secret! ¡100% live right now! Aquí su amigo Cheto y toda la bamba. Y aquí está toda la flota. Está la bella Giselle Bravo. Que hoy viene y viene. ¡Oh, mí! También está el chino que hoy viene y viene. Es ahí García Solista en el día de hoy. Muy buenos días, señor. En los controles, la chica Ferrari. Jálense con los que nos han llegado. Está fuerte este que obviamente dice, no digas mi nombre. Soy un hombre casado, con hijos, con mi esposa, pero yo me defino como bisexual. Acabo de probar con un negro y Dios guarde la obra. ¿Es hombre? Sí. ¿Y qué pasó? Pues... Pues que le gustó. ¿Le gustó? Sí, sí va a Querétaro. ¿Pero está casado? O sea, ¿es hetero? Sí, sí, sí. Bueno, no hetero. Puedes preguntarle una... Es que esta pregunta no te va a gustar a ti. ¿Por qué no? Pero es que es curiosidad masculina. Él fue pasivo o ativo. Pues ahorita no. Ahorita yo creo que ya probó las mieles de... Sí dijo riquísimos de él. No, no. Ah, sí, de verdad. Sí, muy bien. Aparte hizo énfasis que fue un chocolatón. Que fue un... Que fue un chocolatón. Un chocolatazo es porque... Sí. Su Hershey bar. ¿Cuál? Su Hershey bar. Su Hershey... Su Hershey bar. No, me gusta la Docheto. King size. 100% dark chocolate. No me gusta, pero el chocolate... Pero ahí di que el chocolate. Le gustó su King Size Hershey bar. Cállate. Dice... Don Cheto, ahí les va mi secreto. Dice... Me acabo de enterar. Tengo 12 años casado con mi esposa. Ay, mamá. Yo también a mí ese vato. Pero el lugar donde trabajé, pues conocí a una chava. Estuve saliendo con ella a escondidas. No, tú. Dice... Y resulta que ya la dejé de ver un año y me acabo de enterar que tiene un niño. Ah, qué onda. El niño es mío. Dice... La bronca es que apenas me enteré y estoy metido en un bronco. No, no. ¿Qué te dice? Te va a tocar, te va a tocar darle. Por lo menos manutención, pues me refiero. Y explicación de tu esposa. Pues que hay que... Pues no, pues nada. Atorarle. Ah, ya me contestó el vato que creímos que no tenía hijos y tiene dos hijos, ¿eh? A ver, enséñenme. Ah, no manches. Yo lo quería ver hace rato. No, es que... A ver. Sí. Déjame, porque dicen que ojo de loca no se equivoca. No, sí, mi amigo sí se ve que es muy, muy, este... No, pero él tiene dos hijos, pero yo digo que no tiene dos hijos, que yo siento que... Ay, Jesucristo vencedor. Pues sí. Sí, sí, es amigue. Dice que tiene dos hijos, le digo, pero... ¿Este es él? Este es él y que el de los hijos, que tiene dos hijos. Pues qué tiene. Está muy desatado en redes sociales, ¿no? ¿Para tener dos hijos? Sí, pues, pues ya le dije que se miraba bien. No, bueno, quizá tuvo... No vas a poner ahí lo... Quizá tuvo hijos en su juventud. No vaya a saber el mensaje que le contesté. ¿Qué le puso? Pues no vaya a saberlo, ¿eh? Ay. Sí, ya sé lo que le dije. Sí, o sea, sale él de... Casi, casi... No sale encuerado, pero... ¿En tanguita? Sale encuerado allí. En tanguita. Y ya me dijo que tienes dos hijos, y era lo que le contesté yo. La que me dijo, yo tengo dos hijos, y era lo que le contesté es ahí. Oye, pero te ves bien juto, tío. Y empezó. No, te di que no leyeras. ¿Qué puso eso? Sí. No manches, don Cheto. Oye, pues es que la verdad. Ya sigamos con los secretos. Oye, ¿qué dice? Qué fuerte. Mi nuclear secret es que la viuda de mi primo, que en paz descanse, me manda mensajes y fotos, no sexosas, pero dejando muy poco a la imaginación. Yo soy casado, pero la verdad sí se me antoja. Pero me da miedo que salga la verdad y mi familia se entere. No le entres ahí, compa. Déjate que tiene... Claro que no. Ya es viudita, déjate que hay, compa. Es viudita, ya ni mojé, ni mojé va a revivir. Y aquí está la respuesta del que se metió con el negrón, y dice, sí me gustó, yo recibí y me gustó. Ok. ¿Qué le dije? Hasta donde sembró Genaro. Digo, hasta donde sembró Genaro. ¿Pero mira esta su esposa? Saben, hasta donde sembró Genaro. ¿Hasta dónde? Hasta el fondo. Ella es la mujer, pero ella no sabe. No, pues no. A ver, déjame ver. Ok. Dice, don Cheto, yo por mi culpa evacuaron el hospital donde yo vivo. Nadie sabe que se hizo un gas, un gas tóxico. Todo le echan culpa a una cosa química, pero lo que no saben es que yo mezclé dos químicos que no se debían usar juntos para limpiar las máquinas y creé, creé, si gas tóxico. Fue mi culpa que evacuaran a todo el hospital. No manches. O sea que por andar de que da bien allí, bolas, don Coco. Don Cheto, me metí con una transexual y me gustó mucho. Ahora se ha convertido en mi nuevo fetiche. ¿Ya ves, Chino? ¿Tú qué quieres andarle ahí probando? ¿Qué quieres probar, prevete? Mieles. Pues, ¿por qué no? Ya no, me llegaron mensajes, pero no son del mismo. Del mismo que de los que ya hemos leído, ¿verdad? Sí. Oye, pero este del travesti me... No, no es tranvesti, es transexual, dijo. ¿Transexual? Sí. No sé mucho de ahí. Me hago bolas. Me hago bolas. Me hago bolas. O sea, el travesti no es igual que transexual, ¿verdad? No. A ver, pues explícame. El travesti solamente es el que se viste de mujer. Travesti. Las dragas, como tipo dragas. Y el transexual es que ya, por lo menos alguno de sus genitales, se lo está transformando para ser el otro sexo. Ya puede tener senos, puede ya estar operado. Eso es transexual. Pero puede tener... ¿Su miembro todavía? ¿Su miembro masculino? Sí, mientras ya tenga boobies y ya está haciendo una transformación, ya es transexual. Que tenga pelo largo, puede ser. Sí, exactamente. Todo. Sí. Por ejemplo, como Wendy Guevara, ¿y qué es? Es transexual. Oh, sí. Pero ella se ve... ¿Cómo se llama? La que sale con ella, una que trata toda del pescuezo. Ah, esta... Ay, que me cae muy bien. No, no, no. Jessica, no, Jessica no sé. Ah, la que nos cae bien. ¿Cae bien cómo se llama? Ay, se me olvida su nombre. Apocalipsis. Pauli... No, Pauli es la otra, ¿no? Pauli es la china. Pero hay otra. No, pero hay una que está tatuada gordita y otra que está delgada. Hay un culo de delgada. Y Apocalipto. No, pero le dicen Apocalipto. A ver, es que sale en Apocalipto allí. Bueno. Eh, 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 eh. Ellos son transsexuales, ¿verdad? Sí. Se llama Cari Torres. Cari. Ok, ok. Cari Torres es... Ay, la amo, güey. De hecho, yo creo que es mi favorita más hasta que Wendy, ¿eh? Sí. Sí, es que es bien... Ay, no, 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 no. Se le ocurren muchas cosas. Bueno. Vamos allá, este... Ah, bueno, voy a leer esta porque está interesante. Don Cheto, yo estoy casado, felizmente, y mi esposa tiene 24 años, pero a mí me gustan las señoras de 50 para arriba. Ándale. Vamos, cari. ¿Cómo le agarra a la gente y este gusto se da a ciertas edades? Y de acá el compa se raja, dice, mi secreto es que mi esposa quiere que nos comamos a su amiga. ¿Y el vato se raja? Dice, pero es muy cercana a nosotros. No, chico, tonta. ¿Va tú que dices? No puedo porque eres muy cercana a nosotros. No, no, no. Una, chico, tonta. O sea, ¿quieres ser más cercana? No, déjate. No le va a rabofón. Hablando, hablando, ya viste, yo le vi el video de Oscar de la Hoya bailando en tanguita. Ay, sí. No, Oscar de la Hoya tiene de esos varios. Pero la morra ya lo borró, ¿viste? Sí, pero ya lo subieron. No, pues ya sé. No, le gusta, dicen pues que le gusta vestirse de chica. ¿Cómo crees? Sí. Oh, tú más pon Oscar de la Hoya ahí y vas a ver. ¿Le gusta la lingerie? Sí. Una de sus novias le dijo cosas muy fuertes de él, de juguetes, no, ni siquiera de juguetes sexuales, de cosas de cocina que usaba él. ¿Qué? Jesucristo vencedor. Así de fuerte. No le gustaba cocinar al vato que toma cosas de cocina. No, pero vos. La mano del metati. Pues yo conozco a alguien que le gusta cosas de cocina. No, pero que él usaba cosas de cocina en sus prácticas sexuales. ¿Qué? Y pues. Jesucristo. El rodillo. El rodillo. ¡Ay! No, pues, no, no sé yo. Ya me voy, ya me voy, ¿vale? Ay, no manches. Don Cheto, al aire. A ver, gracias Giselle. Gracias por tu apoyo. Vas a ver con tu mamá. Vieron que leperada está diciendo al aire, Sonia Sonia. Ay, no le al aire, fuera del aire. No, ni que quién sabe qué. Ay, es que ven. Tengo una pregunta y voy a estar aquí en la experiencia del señor Zay García Solís. Ahora, se murió un perro ahí. ¿Por qué la gente está contenta de que la gente está contenta de que salió Mariana? Ay, no. Porque parece que en México está... Es que era una señora loca. Vuelto loco porque hasta querían ir al ángel. Sí, porque salió, la verdad es que sí. Ay, no, matando, sí. Señor de la casa de los famosos, salió una muchacha que se llama Mariana, una carita redonda. Conductora. ¿Por qué? ¿Por qué? Comediante. ¿Por qué él no la quiere la gente? Pues porque se portó odiosa, insoportable. Te basta. Jugó mal. En general, el equipo este jugó muy mal. Y ayer yo creo que le atinaron en algo que estaban platicando después de la salida de Mariana. Tenemos que dejar de estar todo el tiempo, porque Sabine se los dijo, tenemos que dejar todo el tiempo de estar comploteando y hablando de los demás. Tenemos que divertirnos. Que eso es lo que está haciendo el otro equipo y por eso les está dando en la madre. Ellos están divirtiendo, valiéndole más de lo que hagan los demás. Y se la están pasando todo dar. Y ellos nomás están andando viendo de, ay, este te veo feo. Ay, ese habla mal. Ay, ese no sé qué. Entonces, por eso la sacaron. Y además le decía Lady Mango, porque en la fiesta del viernes, como le van a un problema con los mangos. El problema es que no les dieron presupuesto. Se ganaron solo el 50% de comida para esa semana, empezando hoy. Entonces, Mariana, que era la encargada de la cocina, ella vio qué podía agarrar de todo lo que había en la fiesta. Y como a todos les dejaron un mango petacón a cada uno, empezó a agarrar los mangos y dijo, esto voy a hacer desayunar mañana. O sea, voy a hacer mango picado para hacer como si fuera aviónicos. Entonces, empezó a quitarle a todos el mango. Y cuando llega con Brigitte, le dice, dame tu mango. Dice, no, yo quiero agarrar este mango. No, 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 que me lo des. Es justo, porque todos vamos a dar el mango para mañana desayunar. Le dice, no, es mi cumpleaños y yo me quiero comer mi mango. Brigitte, llevas toda la semana jugando la bandera de que es tu cumpleaños. Y le dice, y la voy a seguir jugando la próxima semana también. Es mi cumpleaños y no te lo quiero dar. Bueno, pues la otra dice, yo dije que nunca me iba a pelear por comida. Dice, pues, ¿estás peleando por comida? No, y aparte les escondía comida, güey. O sea, eso de racionarles y aparte de a su equipo darle más que a los otros. Y por eso cuando llegó al foro, le dieron un mango. Así como de, te estabas peleando por el mango, mira, aquí está. Ahora sí te puedes comer todos los mangos. El potro, el que se lo dio. Pablo con el chino, chino adelante. No, no tengo ni idea. No, cero, no, 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 no la veo. No sé de qué están hablando. No sé cuál es la dinámica. No sé nada. Yo quiero ya que saquen a Ricardo Peralta y a la comita. Ay, no, 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 no. O sea, no sé qué, no, ni idea. Dios santo. Haga cuenta que si me están hablando en francés, cero. Porque yo tampoco sé mucho, pero es que no puedes. O sea, sé que oigo. No puedes aislarte. Acá, Giselle Bravo. Exacto, todo mundo está hablando de ese híjale. No, yo sé que existe, pero no lo consumo. O sea, no lo veo. Ay, yo sí. Está bien. O sea, no, nomás no, mejor me tengo que sentar. Es que, ¿sabe qué me da hueva? Sentarme y empezar a preguntar, ¿y esto qué? ¿Y por qué es esto? ¿Y qué hacen? No. ¿Oh, sí? Pero un día, un día. No, yo te entiendo. Yo te entiendo. Yo tampoco sé, no la he visto. Yo nunca le he puesto un play, ni he visto ni un minuto. Pero te metes a redes sociales y todo. Ah, no, ya sé. Por eso mismo yo también sé eso. Pero no sé por qué se odie. No sé la dinámica. Es más, no sé cómo se maneja la casa. No sé qué hay que hacer para ganar. Es que ya cuando se van haciendo más claros los grupos, empieza como, por ejemplo, un líder de cada uno. Acá se autonominó, se podría decir, Adrián Marcelo en el equipo tierra, en el cuarto tierra y en el cuarto mar, pues más o menos hará de la torre. O sea, ahorita, como van las cosas, ¿quién puede ganar? Para mí cualquiera de las tres. ¿Arada de la torre? No, cualquiera de las tres chicas súper ponedoras van a ganar. Yo creo que va a ser o Karime, o Brigitte, o Gala, cualquiera de las tres. Y yo creo que mis dos tías van a llegar hasta el final, que son Arad y Mario, porque son adorables los dos, la verdad, ¿eh? A Mario le está ayudando Cañón, luego de 30 años de exilio de la Televisión Mexicana Nacional, porque fueron 30 años, a Paco Salón lo mataron en el 94, luego de 30 años de exilio le está haciendo justicia a la revolución y la verdad es que le está beneficiando Cañón haberse metido a ese proyecto. ¿Pero qué hace? Es que está divertidísimo, hacen las tías y luego además son súper, súper agradables, las cuidan mucho a las chicas, les dan consejos. La verdad es que está muy divertido, o sea, ellos están muy chidos. Viste que se viralizó la canción de la esposa de Mario Besares, que usaban su programa de antes, que hacían como un bailecito y ya la gente que los está apoyando la hicieron viral esa rola y está por todo TikTok. O sea, está muy perro el apoyo de la gente. Pues ahí está, dale. Corre a bailar gallinazo monumental allá en la plaza de Monterrey, el viernes. Este programa no está siendo perturcinado por la Casa de los Famosos, pero sí queremos invitarlos a que nos patrocinen. ¿Por qué de qué traemos? Porque estos están locos por ese híjale. Y yo quiero saber, el único que hace caras así como de niño zurrado es el chino, pero él hace caras así por todo. No, 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 estoy dispuesto a aprender, o sea, estoy dispuesto. No, sí está bien. O sea, si realmente, pues, ¿cómo dicen? Me van a pagar, hasta uno le entra. Sí. Pero no me ha, es que no me ha llamado la atención, más bien un... Yo no vi ninguna Casa de los Famosos, ni la de Wendy la vi. Ah, yo sí la de Wendy también la vi. Y es la primera que veo, y la verdad está muy heavy porque es un odio, es un bullying. Aparte, es una, hay muchos filósofos, psicólogos, sociólogos que ha puesto atención al fenómeno que es cosas, programas como la Casa de los Famosos. Y es que hay una, dicen los expertos, los psicólogos, incluso los filósofos lo han hablado mucho, de la fascinación que tenemos nosotros, la gente, con la naturaleza humana. Por ver el mundo arde. Por ver el mundo, sí, sí, sí. Por ver, por el chisme, superó 6 mil millones de reproducciones de sus videos, 6 mil millones de reproducciones de sus videos, que es el programa más mediático en la historia de México. Sí. Y dicen los expertos que desde siempre el boyerismo, la naturaleza humana y el boyerismo que es el estar viendo al otro, somos bien chismosos de esencia, somos chismosos. Nos gusta ver cómo viven los demás, nos gusta vigilar, nos gusta vigilar y castigar, decía Foucault, ¿verdad? Entonces, tenemos una obsesión por vigilar y ser vigilados, o sea, nos gusta ver a los demás y sentir que nos están viendo a nosotros. No, es que me están checando, ¿cómo están los conspiranoicos? No, es que nos están checando, nos están viendo todo el tiempo, nos están viendo, nos quieren controlar. O sea, tenemos una obsesión por vigilar y ser vigilados en el sentido de que estamos sintiéndonos vigilados. Y estos reality shows, ahí se manifiesta todo, porque estás viendo lo que pasa en una vida cotidiana, en un entorno que está controlado, porque creo que se les controla hasta la comida, ¿verdad? Sí. Sí, todo. Entonces, hay chanza de fisgonear a los demás, hay un boyerismo que satisface una necesidad de cómo se comportan las personas, o cómo nos comportamos todos, o cómo nos llegaríamos a comportar, porque también sucede una cosa, tú ves la Casa de los Famosos o este tipo de programas y tú te imaginas que eres parte de, y cómo reaccionarías ante cada situación de ellos. O sea, tú dices, híjole, ¿por qué mejor no hizo esto? ¿Por qué mejor no hizo esto? Mira que esa persona, qué mala es, qué envidiosa es. Tú vas detectando cosas y vas haciéndote una idea por los comportamientos del que está ahí adentro, de cómo son, ¿verdad? Por eso dices, ese es un, ¿cómo se dice? Ególatra, este es un mentiroso, ese es un llevaitrai, este es una envidiosa, este es un tragazolo. Nos gusta esa madre, nos gusta, nos gusta, nos gusta. Los amigos de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos, a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a Notichet. ¡Señores, familia, buenos días! En este 19 de agosto y lunes, bienvenidos a Notichet, el epicentro de la noticia. ¿Qué tal ese eslogan perro? Me encanta. El epicentro de la noticia. Aquí estoy desayunando en Electroly Mango. Está bueno este de mango todo. Porque he traído, ando malo de la panza, desde el jueves. No, como desde el viernes. Y nomás no me he alivianado nada, vale, nada, nada, malisísimo, ando malisísimo. ¿Pero por qué? Y hablando de malisísimo, en los controles la chica Ferrari, nos acompaña el chino al aire, que ahorita está alegando que porque a él le gusta el café, pero que qué con su crema, qué con su azúcar. Entonces no te gusta el café, ¿eh? No puedo tomar café. Una bebida allí. No, no, pero... Tú no tomas un café solo. No, no, no puedo, no puedo. Por más que quisiera, no, 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 no. Lo he calado porque todos, no, que el café es solo, no, no, no. Me acompaña el chino. Eso no es tema como para el intro ni el teaser. No, pues no, nomás tú para que conozca un poco más de esa estrella. Oiga, ¿también puedo alegar de la Ferrari? Ah, claro. Ah, no, porque la estuvimos en la fiesta de la pirañita. Ajá. Y la Ferrari empedó a la güera. En lugar de empedarse, lo primero que hizo, ¿ahí vienes? ¿Dónde vienes? Nadie empeda, nadie. Tu esposa trae más ganas de... Gracias, gracias. ¿Por qué la Ferrari no se empedó? Pues porque no toma. Yo no tomo. La güera se empedó. ¿Por qué toma? Bien sencillo. Yo voy al party y no me empedo. ¿Por qué no me empedo? No tomo. Giselle va al party y se empeda. ¿Por qué se empeda? Porque toma. Tu señor esposa le encanta el pedo. Me acompaña. Ay, no, pero es que mi comadre es divertidísima. Sí, la empeda. Qué bonito. De hecho, lo que vamos a hacer es ir por la güera y ya no vamos a invitar al chino, nomás vamos a ir por la güera así de... Ah, sí, le regresan a la casa, güey, esa. Quiero verlos. No, sino que se quede con nosotros y al día siguiente la llevamos al cabo. A ver si es cierto que va a andar parando siete o ocho veces ahí. ¿Ya que les vomite todo? Siete o ocho veces ahí, ¿a qué? A ver si es cierto. Me acompaña Giselle Braff. Presente, señor. Me acompaña... Ay. Me acompaña Zahid García Solís. Presente, señor. Bienvenidos a Notiché. ¿Por qué anda corriendo? ¡Oye, Notiché! Me acaban de mandar que tome té de hierbabuena o de manzanilla con una pizca de bicarbonato. Ya me mandaron, pero no hago nada. Donald Trump buscará quitar atención a Kamala Harris visitando la frontera. Porque va para allá. Hay convención. Y hablando de la convención. Dos íconos en Estados Unidos estarán apoyando a Kamala Harris. Les tengo todos los detalles. Además... Ya China toma medidas contra la... 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 la virgüela del mono. Viruela. Viruela. ¿Perdón? No se dice virgüela. La virgüela del mono. Viruela. ¿Sabe que cerraron escuelas en San Francisco? ¿Ya hay unos brotes? No, viruela es como las pasas. La viruela pasa. Por eso. ¡Ciruela! China implementa protocolos contra la virgüela del mono también. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Va por mí! Como le digo a mi esposa aquí, ¡va por mí! ¡I'm changing! ¡Adelante! Vamos a hablar del ejército mexicano que detuvo a niños sicarios. ¡Váate! Con tan solo 12 añitos de edad. Ahorita le tengo los detalles también. ¡Debutó en... Bueno, no debutó en Mbappé. ¡Debutó en la Liga Mbappé! ¡Cómo le fue yo! ¡Y el partido! Eso y más con el señor Agapito Padilla. ¡Y en los espectáculos! ¡Se vuelve viral Oscar de la Hoya bailando en tanguita con su novia! Hablando de locos, regresa Cristian Castro con Mariela. Y además, triunfa Marco Antonio Solís en el Intuit 2 de Los Ángeles. Sale Mariana Echeverría de la Casa de los Famosos. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto. Esto. Esto es Noticias. Buenos días, señor. Thank you, señor Zay García Solís. Señores, todo mundo hablando de la virgüela del mono. Viruela. ¿Cómo? Viruela. Viruela. Todo mundo hablando de la viruela del mono. Sí, qué bonito. Tanto así, que China ha intensificado sus esfuerzos para prevenir que el virus de la Mpox, así le llaman en Mpox, se extienda por el mundo, ya que los casos mundiales continúan apareciendo y, ¿por qué no decirlo? Aumentando. Las personas que lleguen a China procedentes de países desde hace tres días y que vengan de países con infecciones confirmadas de la virgüela del mono deben declarar su condición a la aduana si han estado expuestas a la enfermedad o presentado algún síntoma como fiebre. ¡Qué fiebre! ¡Ay, ya valió! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Qué dolor de espalda! ¡Qué dolor muscular! ¡Qué inflamaciones de la garganta! ¡Qué roncas en la... ¡Ay, ay, ay! ¡Acepta bien! Todo eso, señores. Estas personas, o más bien para estas personas, los funcionarios aduaneros de China implementarán medidas médicas y realizarán muestreos y pruebas de verificación a ver si no van a entrar allá a China con la virgüela. Ok, amigos de China. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Don Cheto. Primero que nada, felicidades por tomar todas esas medidas. Segundo que nada, de allá vienen irregularmente las cosas para acá. Pero bueno, está bien. También los vehículos, contenedores, carga y otros artículos procedentes de países y regiones con casos reportados de la virgüela serán sometidos a procesos de desinfección. Si hay confirmación o una sospecha leve de que estén contaminados. Ya así está la cosa ahorita. A principios de esta semana la Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como la OMS, ¿qué onda, OMS? Declaró que ya es una emergencia de salud pública la virgüela del mono. Virgüela del mono. Ya voy a decir virgüela yo. Activando ya una alerta al Mundial alta para la afección por segunda vez en dos años. No vaya a ser que nos vuelvan a encerrar. Dios no lo quiera. Nos deben preocupar a todos. El potencial para una mayor propagación dentro y fuera de África es muy preocupante, dijo el mero perrón allí de la Organización Mundial de la Salud o por sus siglas, la OMS. ¿Qué onda, OMS? Así está la cosa ahorita con la virgüela del mono. Trucha pariente. No vaya a ser la de malas. Reportando para Notiché desde aquí, desde Changái, China. Para Notiché, el propio Don Chet. Gracias, compañero. Pues los expresidentes tanto Barack Obama y Bill Clinton son parte de la lista de oradores que van a participar en la Convención Nacional Demócrata que se va a celebrar la próxima semana en Chicago y en la que se va a dar oficial ya la nominación de la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris. En esta convención que empezará el lunes y se va a extender hasta el jueves próximo. También subirán al estrado también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Joe Biden. Lo van a hacer el día de la inauguración y abordarán los éxitos de la administración Biden-Harris durante su mandato. Cabe mencionar que la excandidata presidencial y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, también estará entre los oradores que van a mostrar su respaldo a Kamala Harris en esta convención nacional demócrata. Tanto Biden y Hillary Clinton también van a hablar el lunes, mientras que Obama, el martes y Bill Clinton el miércoles. Aunque se desconocen todavía los horarios, es lo que están anunciando. También siguiendo esto de la convención, el gobernador demócrata por Minnesota y aspirante a la vicepresidencia de Estados Unidos, Tim Walls, ya ve que también es un señor ya grandecito que estuvimos hablando de eso, se va a pronunciar el discurso de aceptación del cargo también este próximo miércoles, mientras que Harris hará el suyo el jueves, señor. Así que bueno, ya fueron revelando un poquito de las personas o importantes que se van a hacer presente y pues bueno, de los que destacaron fue tanto Bill Clinton y el expresidente también Obama. Sí, claro, va a agarrar allí de donde quiera, allí de los esos. Hablando de lo mismo, no es lo mismo, pero es igual, dijo Silvio, Donald Trump viajará a la frontera entre Estados Unidos y México a finales de esta semana como parte del esfuerzo de campaña para aumentar la presión política y desviar la atención de Kamala Harris mientras ellos están celebrando lo que allí se lo estaba platicando, la nominación presidencial en la convención nacional de Chicago, Illinois. Trump viajará a Moctezuma Pass, Arizona, el jueves, el mismo día en que Harris está programada al dar su discurso de aceptación en la convención nacional, o sea que la raza de que los expertos están diciendo está para quitarle atención a ya lo de Kamala. Está bien, o sea, es válido, la política es sucia y es cerca y todo se vale. Entonces esta visita a la frontera es parte de esta ofensiva de una semana que llevará al expresidente a varios estados clave después de semanas de organizar solo uno o dos mítines por semana y ya le va a meter duro a la campaña al señor Donald Trump. Esto incluye conferencias de prensa diarias con los asesores que ya le están diciendo ahí con quién y con quién sí y con quién no y para tener este contraste con la campaña de Kamala Harris la cual aún no ha realizado una conferencia de prensa oficial desde que obtuvo la nominación demócrata. Entonces ya le están aumentando de ritmo a la campaña de Donald Trump y se nos va a visitar la frontera de Estados Unidos y México a desviar la atención de Kamala Harris dicen los expertos pero posee la política y ahí todo se vale. Adelante Chinel Conde a regresar señor a regresar vamos a hablar de niños sicarios con tan solo 12 años de edad ya andaban ahí en las malas. Antes eran niños con caries ahora son niños sicarios. Oiga este ¿puedo aclarar algo? ¿Qué? Dije que la convención iba a ser la próxima semana y es esta semana. Es esta semana ¿Vis we? Creo que es hoy ¿no? Sí, hoy empieza. Es we. Va a ser en Chicago Illinois. Fíjate que yo a Illinois no más voy cuando ando cuando ando estreñido. ¿Por qué? Vamos a ver Chicago. ¡Ay, este es lo malo! Mejor por la canción Ferrari. Hola. Don Cheto al aire Periodista egresado de la UNAM ¡No eres periodista! El chino al aire ¡No eres periodista, señor! Entienda déjeme decirle eso ¿Por qué te da coraje? ¿Sí soy? Es coraje es mentira es una vil mentira ¡No eres periodista! ¡Sí soy! ¡Talita tres peliques! Es ahí no te enojes no te alojes no te enojes déjalo que te puede es que no es periodista, señor fui a la UNAM ¡A vender bonais! ¡Bonais! ¡Bonais! Yo ni existía los bonais yo creo en mi tiempo jamás escuché bonais te lo juro por mi madre que yo no escuché bonais hasta con ustedes siempre 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 queriéndote hacer el gancito perdón pero es que en mi casa no había bonais vamos a la noticia con el gancito prieto por fuera fresa por dentro adelante gancito no neta no había bonais yo no lo conozco o será que era tan pobre que mi pareja me alcanzaba ándale ya vale nomás no te dejes de hundirte solo pues vámonos hasta Sonora señores donde dos operativos realizados por el estado en el estado fueron detenidos siete niños y varios adolescentes algunos con armas y equipo táctico acompañados de presuntos integrantes de un grupo criminal que tenían a personas secuestradas morros morros señores la primera acción se llevó a cabo en el municipio de Santana donde presuntamente estaban personas retenidas contra su voluntad ahí fueron aprendidas diecinueve personas en las que se encontraban cuatro menores de edad con tan solo doce años de edad que seguían órdenes de presuntos captores en el sitio también fueron asegurados tres vehículos con reporte de robo en Estados Unidos que raro dispositivo para ponchar llantas rifles de asalto con sus respectivos cargadores ya abastecidos así como diversos cartuchos y equipo táctico en el segundo operativo en el municipio de Atil las fuerzas del orden hallaron a un sujeto acompañado de tres niños entre también doce y quince años de edad con equipo táctico vestidos de negro doce y quince ya andaban ya andaban arrebatados no señor ve la foto y dices chamacos ya empecherados son puro morrillo mire nomás esta garra puro morrillo o sea que hace un niño de doce años con pechera con pistolas y ya cuernos de chivo y todo de edad cuernos de chino por eso te digo yo pues mi chiste y nadie me rió el chiste y nomás Dianel ¿cuál? antes eran niños con caries ahora son niños sicarios nomás la Dianel ay Dianel tú ay deja subirle el sueldo a Dianel no es porque se ríe de mis chistes ¿ah usted puede subir el sueldo? mira hasta la Ferrari se ríe hasta la Ferrari se ríe ya tú leí ya les quité ya les bajé el sueldo a Dianel porque aquí si no se ríen de mis chistes se me van ay a ver oye entonces están morribles los chavales 12 y 15 años ¿tú qué hacías a los 12 años chino? no señor ¿es cuando llegaste a vivir allá a Chocotlán o a qué edad llegaste a Chocotlán? no ah sabe que si llegan hágale hágale como las que le tiraban allí llegó bien guapo vienes de Texcoco allí llegó ¿con quién llegaste con tu tía Ken? no no Chocotlán no rentamos una casa pero yo vivía donde me sentía niño guagalán fue en San Miguel Tlaispan ahí era la secundaria ahí en la secu ahí en la secu ahí viene uno de Chocotlán que está re guapo no de Texcoco de Texcoco vienen de Texcoco está re guapo la amor a traer aquí sus costritas aquí se les hacían en los púmulos que te dice yo soy ay hay que echarles cremita guapo se parece a este el de la película ¿cómo se llamaba? el de amarte se parece al de amarte duele al fresito no al otro al que mataron al que se enamora de la rica bueno gracias Chinel Conde por nada señor regresamos que el señor Tito Padilla no 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 digo así por ti porque es malo la panza corre al baño regresamos con el señor Agapito Padilla mejor conocido en el bajo mundo como Tito Padilla y todos los deportes y seguimos disfrutando de Don Cheto iba a ser futbolista pero se fregó la rodilla pasó por el trailer pero lo suyo lo suyo es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes con ustedes Tito Padilla en Don Cheto al aire Tito el aceite ¿Cómo estamos Tito? Muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren feliz inicio de semana bien Don Cheto malas noticias para el fútbol mexicano ¿Qué? el pasado sábado bueno pues se jugaba este partidos de la League Cup donde pues Mazatlán y América quedan fuera en penales y de esta manera pues únicamente ya las semifinales están únicamente equipos de la MLS o sea Columbus y en Nueva York empataron ahí está este Columbus que pasa Mazatlán también empata con Filadelfia y pues pasa a Filadelfia el que no tuvo piedad fue el LFC que le gana 3 por 0 a Sears Sanders y en las Águilas de la América empataron 0 a 0 con los Raps de Colorado pero en penales en penales sí falló mi compa mala falló mi paisano mala y lloró el LFC y Nueva York no Filadelfia se me dirá a Columbus aquí están las semifinales de la League Cup ya sin mexicanos te iba a decir pues que te decía pues que mi paisano mala a nuestro paisano pues falló y lloró vale lloró sí mire don Cheto sí él se agachó lloró pero bueno esa era la el penal ya muchas veces y no sé si usted esté de acuerdo conmigo y el chino que también es portero ya se ha hecho muy ¿cómo le puedo decir para no utilizar una palabra? no veo la responsabilidad ya en estos momentos de tener un penal esos brinquitos esos caminaditos ese de quererse detener o sea si vas a tener un penal desde que agarras la pelota cuando vas al punto penal y la pones ya sabes dónde vas a poner pues dale zúmbale con todo ya si el portero tiene la habilidad de adivinar y digo de adivinar porque es un penal de once pasos pues y lo saca bueno pero que será que lo haces bien la verdad don Cheto oye Tito Padilla pues así estaba la cosa con esto de los equipos mexicanos y la famosa Leaks Cup pero como quiera que sea y la jornada ya se viene y la jornada ¿verdad? ya regresaron ya regresaron empezó ya ya regresaron el pasado viernes el pasado viernes se jugó el partido entre Puebla contra Monterrey gana Monterrey dos goles por uno y el día de ayer con remontada de Tijuana tres por uno ante Santos le gana a Tijuana los Jorosincles y también San Luis cuatro por cero cuatro por cero le mete San Luis a Querétaro o sea que ya empezaron ya se calentaron ya ven otra vez la Liga MX por cierto les quiero una pregunta a todos los jugadores de primera división y de división de ascenso lo que llama expansión el 83% de los jugadores quieren que regrese el ascenso y descenso ¿qué le parece? y luego ¿por qué no lo hacen pues, Vali? por negocio eso, chino bravo y qué bien se le escuchó qué bien se le escuchó la verdad es verdad por el negociazo y aparte, chino también porque hubo en unos momentos en que hasta Chivas o Cruz Azul podían bajar claro en la Argentina bajó el River en la Argentina bajó el River Simón ni modo, compa ni modo exactamente eso es lo que yo digo también como dice el chino negocio y pues la verdad deberían de ponerse atentos ¿por qué? porque la competitividad cuando no hay un descenso no hay un ascenso baja y se está mirando ahorita muchos me criticaron que porque yo le estoy diciendo que no hay los equipos mexicanos no se miraron bien en la League Cup señores se han cansado los equipos mexicanos directivos representantes de decir que IMX es superior muy superior y que ah no pero si tú es que vinieron aquí y no van para allá señores el que es perico donde quieres verde y si de verdad te jactas de decir que tienes una excelente infraestructura y eres mejor pues demuéstralo en cualquier campo así nomás para que le hacemos y aparte siempre oiga hablando de yo sé de la idea de que siempre lo que es el ascenso si te ayuda pero también es que son dos cosas el equipo que pues tiene el que gana y obviamente su premio estuviera primera división si también en México yo no sabía que todavía estamos tan atrasados en infraestructura y estadios como para poder tener un estadio de calidad de primera división o sea usted todavía va a jugar a Zacatepec y el estadio de Zacatepec sigue estando igual que desde 1980 viejo bueno en ese aspecto sí pero por ejemplo mira ahorita vamos a ir a la a la liga española porque debutó Mbappé en la liga y jugaron contra qué equipo contra qué equipo guante el Real Madrid el Real Madrid jugó contra el Mallorca ah con el Mallorca y es un estadio muy chiquito el de Mallorca muy pequeño muy bonito y lo que tú creas pero es un estadio pequeño porque la ciudad es pequeña pero estaba lleno porque todo el mundo fue a ver a Mbappé Tupadilla como lo viste la verdad lo miré bien lo miré activado lo miré con ganas y ya pedía la bola de volada en una que cruzó por ahí Vinicius hacia Rodrigo ya 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 como dame aquí estaba yo solo o sea de verdad muy muy participativo lo que me llamó mucho la atención y vuelvo a que es lo mismo el no no voy a poner el odio pero como como le tiran a Vinicius y él le encanta porque empezó a querer el árbitro no me caliente el partido tranquilo yo estoy diciendo pero de verdad yo miré muy bien a Mbappé a mí también lo vi muy bien de hecho la parte de adelante estaba muy bien obviamente el otro equipo pues metió el camión ahí atrás empataron un tiro de esquina un cabezazo le empatan al Madrid uno a uno y pues ponen el camión atrás y lo que tú quieras se ve que Mbappé se vio bastante bien primer partido me preocupa un poco el medio campo madrilista porque porque arrancó con Chouameni con Bellingham y con este con el pajarito ¿verdad? pero ¿cuál quiere? espérate pero es que es que Chouameni es un puro poste lo sacaron y metieron a Modric y luego agarró otra revolución en medio campo me gustó esa definición de poste es verdad es muy está muy estático y le quitaba mucho movimiento a Bellingham Bellingham venía casi hasta la ¿cómo se llama? hasta la línea de salida a veces siento que Bellingham peca de de lento o sea te pelea muy poca bola y ya no es ese muchacho aguerrido del Borussia Dormund ahora quiere jugar como Zidane o sea nomás a trancadas largas a paso largo y despacio pero pues no es Zidane todavía el morro pues ya es verdad oye se agapita para día que te ve oh este Jarré de Entrénu Tití Henry de la selección de 22 de 21 años Tito a ver venga otra vez porque yo no francés no se lo mastico mucho el francés don Tieté otra vez dígame de Entrénu ¿qué dijo? de Entrénu de Entrénu Tití Henry de la selección de Francia de los 21 años le voy a decir como lo de mi pueblo háblame como en octubre no que Tití Henry que Terri Henry dejó de ser director técnico de la selección francesa que ganó la medalla de plata para mí mal bueno digo no sé si tenga ya ya tengo algunas ofertas para poder ir a algún otro equipo o no sé si le darían la selección mayor pero la verdad lo hizo bien con lo que pudo porque usted puntualizó una cosa que fue la que estuvimos aplicando con el chino de que no le dieron todo el apoyo no le dieron todo el apoyo a su selección fácil fácil que hubiera llevado la de oro oye Tito me sorprendió mucho la foto que subieron en el equipo francés diciéndole gracias yo no sabía que Terri Henry está tatuado de los dos brazos de todo el brazo los dos los tiene tatuados como siempre anda de traje manga larga no sabía Tito te agradecemos mucho nos escuchamos mañana Tito Padilla regresamos con los espectáculos thank you Agapit continuamos con Don Cheto si hablamos de gritos exageraciones pleitos chismes rumores y comentarios sin confirmar estaríamos escribiendo el siguiente segmento aunque el día que solo dice información confirmada los espectáculos con Zahid García en Don Cheto al aire señor que Zahid García Solís que guste saludarlo muy buenas gracias a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este lunes de seguir rechignando el catre como está mi gordo precioso chiquito bebé algo de la panza vale pero pues ni modo señor Carolina que es la Carolina Castro que es la la pareja de Oscar de la Hoya es latina no no es Castro perdón se llama Carolina pero se llama pero está muy guapa la Carolina no es latina la morra no como si es Carolina no no que se como se llama yo no no se llama Holly Saunders andale Holly Saunders Holly Saunders Holly Saunders de donde saque Carolina Holly Saunders no se que saque donde voy esto Holly Saunders muy guapa es la novia Oscar de la Hoya muy voluptuosa por cierto pero pierna delgada sí pero voluptuosidad pero voluptuosidad se le ven ahí las tranconas y las tepaljanonas viene su lugar la cuestión es que ayer hicieron viral un bailecito que ella subió donde estaban como en un jacuzzi y los dos estaban con bikini con tanga de hilo dental sí incluido él con su tanga de leopardo a leopardada leopardada y se hizo viral porque los dos estaban y todo el mundo dice ese es el tipo de calzones que usa Oscar de la Hoya quién sabe pero son cosas que Oscar de la Hoya medallista olímpico una leyenda del boxeo salón de la salón de la fama un orgullo hispano a mí se me hace de las cosas ojo yo no soy nadie para criticar nada cada quien haga lo que la soy fiel seguidor de que la raza haga lo que le haga feliz pero a veces digo qué necesidad tiene Oscar de la Hoya siendo un vato de negocios con una con una empresa tan grande como Golden Boy es un empresario con la imagen que tiene él qué necesidad es de darle a la raza darnos a nosotros que somos unos caníbales pirañas carnita para comer viejor es que yo creo que sí está muy criticable ese rollo y más para la gente que le encanta ahorita el que del odio qué bueno que lo haga si le gusta chido y qué bueno que no tenga reparos a toda madre nomás que uno sabe que la raza nos lo va siempre ha habido una crítica para con él desde las fotos donde anda vestido de mujer hacia declaraciones de exnovias donde supuestamente él tenía ciertos gustos ahí este por complicados complicadones complicados entonces sale este video y nomás nos da carnita de donde de hecho cuando estuvo todavía está casado con Miri Correger creo que todavía no se divorcian pero bueno la cuestión es que todos los años de relación con Miri se habló mucho de que era muy raro porque él era muy machista y él podía tener otras novias y amiguitas y Miri encerrada en la casa típico o sea es como sí sí tenía sí tiene una vida muy criticable porque él tenía la primera esposa que ahora es la o bueno fue la 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 mamá de su morrilla que luego esa morra se casó con el de Blingua Neiritu el baterista de Blingua Neiritu ah sí que ya no está con él pues ya no están juntos pero bueno y luego ahora sí Mariela Sánchez regresó con Cristian Castro luego de haberse dicho un montón de cosas de haber es una es una influencer argentina señor porque ella estuvo casado con una uruguaya verdad sí o era por Argentina no anduvo con una uruguaya con Gaby y con Gaby Bo anduvo también con Gabriela Bo con Gabriela Bo anduvo también con esta yo anduve yo me casé también con con Mariela Bo con Carmela Bo bueno con Carmela Bo la Bofona de Carmela bueno la cuestión es que la cuestión es que Cristian ya regresó con ella muy guapa por cierto se le vio a él con su siempre pelo pintado y estará hablando todavía como argentino se ve delgado estará hablando como argentino todavía o se le cambia no sé porque después depende de con quién se junte y es el acento que él termina eres tú ¿cómo se llama? ¿la Belinda? te imaginas al rato que Esti que Esti sabiendo de que Cristian Castro agarre el acento de hablar dependiendo de su pareja que se junte con una de Michoacán entrevista a mí entrevista a mí yo soy Cristian Castro Cristian qué gusto tenerte el día de hoy platícanos cómo va tu vida cómo va tu carrera no pues andamos pues vale más o menos pues ahorita andamos queriendo grabar un disquillo ay pero pues a ver que primeramente Dios ¿cómo está tu mamá Verónica Castro? anda bien mi jefa últimamente y la de mi nombre malona pero tampoco se toma por las medicinas vale es lo que yo la regaño pues mi jefa para cuando vamos a tener otro disco otro éxito Cristian mira éxito quién sabe pero discos ahí estamos trabajando en uno pero no sabemos a cuándo lo saquemos es un pues decidioso alguna colaboración hay hay andamos pues queriendo con otras gente pero no estamos todavía nada seguro mientras no te toro amarrado no quiero decir nada creo que me gusta más argentino que michoacano lesbiones lesbiones oiga señores el día de ayer Marco Antonio Solís vino con su agradecido tour a Los Ángeles en este Intuit Dome que es un nuevo venue se estrenó justamente el viernes con Bruno Mars la verdad no sabe cuánta tecnología qué bonito está ayer quiero agradecer a Live Nation Latino a Emily que nos atendieron como reyes la verdad estuvimos ahí en el VIP de Lexus que hubo la comida comimos todo lo que quisimos tomamos todo lo que quisimos y la verdad qué buen sonido tiene state of the art ese lugar state of the art la gente se había quejado los primeros días del audio de Bruno Mars no sabe ayer qué perro audio traía Marco Antonio Solís dice la verdad pero sabe qué me gustó a mí lo que ya baja la aplicación de ellos del estadio haces una cuenta pones tu tarjeta de crédito desde que entras el estacionamiento desde que entras ya para comprar comida comprar snacks no hay gente ya nada más escaneas como la aplicación de hecho desde que levantas tú tu comida porque nadie te atiende desde que levantas la comida del plato la cámara ya te lo está cobrando y ya sales del lugar y ya te cobaron a la aplicación la tarjeta que ya puesto ahí oh está perro la marqueta está la mazón sí pero por ejemplo yo tenía en mi aplicación la comida el piraña que se acercó a agarrar una comida y él no tenía él agarró una cosa y como no lo identificaba la cámara que él estaba dentro del lugar luego luego se acercó a alguien como de seguridad y dijo tienes que pagar tu comida porque a ti no te la cobraron así de perro está padre porque por ejemplo es muy raro que todo mundo agarre su boleto individual usted por ejemplo si viene con Carmela agarra el boleto para usted y para ella entonces la aplicación solamente lo detecta a usted si usted se para y agarra cualquier cosa a usted se lo cobran y no hay ningún problema pero separa a alguien de los que no están si llega alguien así pero en corto la verdad muy bien muy padre muy buen lugar muy bonito muy bien estaba lleno muy lleno 18 mil personas le caben a la gente sentada lo que pasa es que la parte de atrás del venue no estaba la parte de atrás del escenario estaba llena pero hay que tomar en cuenta toda la cancha que estaba llena que quizá puede ser un poco más de 18 mil que buen show trae Marco y él está divertido está relax y además muy cumbianchero muy bailador la verdad muy bien él es católico claro ¿por qué? porque mis amigos mis hermanos saludotes Dios los bendiga no hombre hasta se persinó hasta me dio ganas de persinarme yo también en un momento de los buquis él salía de blanco así de abajo no manche Cristo sí pues Don Cheto para cualquier problema de tráfico del mal uso de alcohol o drogas o cualquier pleito o violencia doméstica el único que te puede sacar del apuro es nuestro apocánster Gonzalo Sanzores en Don Cheto al aire una hora más de Don Cheto al aire completamente en vivo y se llegó el momento donde usted nunca se va a sentir solo porque tenemos para eso a Gonzalo de la Liga Defensora para no dejarlo solo no están solas Gonzalo buenos días buenos días y muchas gracias y mira un reporte que tengo que me acaba de entrar de mis oficinas me dijeron que en este fin de semana en el estado de California no estamos hablando de todos los países nada más digo todos los estados solamente en California arrestaron este fin de semana 3.500 personas solamente por el delito de DUI ahora en segundo en segundo plazo vino violencia doméstica y muchos de esos casos son relacionados con el alcohol es muy importante que si alguien está en esos números no lo ignoren porque ahora se tiene que depender y ya sabes siempre hablamos de esto y es muy importante no hay nada mal con celebrar pero cuando ya ya sabes que estás un poco tomado ya deja de hacer decisiones muy importante por favor porque es lo que puede pasar para casos criminales como lo ha mencionado este Gonzalo DUI casos de violencia doméstica etc que me lo arrestaron pues llámenos ya al 818-563-1055 para hacer sus preguntas o también las redes sociales de Don Cheto al aire Gonzalo que tan complicado obviamente lo hemos platicado durante años porque eres una persona que siempre está ayudando a la comunidad pero que tan grave para una persona que tiene una licencia en cualquier estado en Estados Unidos es que lo agarren bajo los efectos de algo puede ser alcohol marihuana inclusive medicamento ok es una buena pregunta porque mira una cosa quiero que todos sepan que manejando no es un derecho en este país ok la licencia no es derecho es privilegio es por eso lo pueden quitar en cualquier momento ahora si alguien gara un DUI por cualquier cosa puedes como mencionaste ahí puede ser alcohol drogas medicamentos todos marihuana lo que sea ok si le agarran así tomando van a querer suspender tu licencia ok ahora vas a tener dos oportunidades número uno tener una licencia suspendida por creo que son cuatro meses así no puedes manejar para nada y hay otra suspensión que son de seis meses un mes donde no puedes manejar para nada y cinco meses donde tienes que nada más trabajar al trabajo a las escuelas de alcohol ahora si alguien tiene la licencia suspendida por un DUI le pueden dar diez diez en la cárcel solamente por ese delito y mira a veces personas lo arrestan por el DUI y ni van a la cárcel ok pero si te arrestan si te detienen por manejando con la licencia suspendida por este DUI te vas a agarrar diez diez en la cárcel ahora que más te puede pasar todo trabajo que incluye un tipo de manejar y vas a tener que estar bajo la aseguranza de esa compañía no te van a querer aceptar para nada porque imagínate cuánto va a costar esa aseguranza segundo tu aseguranza propia tal vez te la puedan suspender porque ahora en el estado de California especialmente no quieren tomar nuevos pólizas o personas que están un récord así puedes perder tu aseguranza y si no hay aseguranza no puedes manejar y si te quedas con la aseguranza el dineral que vas a pagar y es por eso Zahid siempre digo cuando están celebrando no vale la pena manejar pues sí la verdad es que nos puede cambiar la vida en general de Uber no nada más el problema de que va a subir el seguro puede ser muchos problemas hasta el pago hay gente que paga un dineral por el rollo de los DUIs o sea sí hay que tener mucho mucho cuidado a ver Gonzalo estamos hablando solamente el DUI imagínate que hay un accidente y alguien va al hospital y algo más serio que eso y lo hemos visto las noticias lo han muestro eso puede pasar tenemos que tener cuidado Gonzalo tengo pregunta para ti dice pregúntale a Chalo cuánto sale un ticket de velocidad nomás me agarraron a 59 millas por hora en un lugar donde el límite era 35 ok el problema ahí es que como es 20 millas más del límite ya no calificas para Traffic School a veces personas pueden ir a pagar su multa y tomar su Traffic School y ya le dar una como un perdón por decir pero cuando son 20 millas para arriba ahora eso no te va eso no te va a contar lo que va a pasar es que te van a dar un tipo de multa te van a poner dos puntos a tu licencia y adicional de eso tu aseguranza va a subir va a subir porque ahora tienes un ticket en tu licencia so mira es por eso como siempre digo hasta los infracciones de la ley ya te dieron el ticket lo peor ya sabes lo que es el peor pero que pasa si lo peleas y tienes un buen resultado so a veces personas dicen ah pues no lo quiero pelear pelealo porque lo peor te lo van a dar si es que llega a este punto pero lo mejor puede llegar y es por eso mira nunca sabes que es lo que puede pasar con cualquier situación en la vida si no lo peleas si nada más te rindes en el primer round en el primer segundo ya perdiste nunca sabes cuántas peleas tenías en ti ¿me entiendes? y es por eso siempre digo en esto y en otras cosas a cosas personales que no tienen que ver con casos criminales tenemos que pelear y invertir en nosotros mismos así podemos salir para adelante Chalo pregunta por acá dice me arrestaron por violencia biodoméstica pero yo nunca golpeé a mi mujer lo que pasó es que me hizo enojar mucho mi esposa y entró en la discusión yo golpeé la pared y se hizo un hoyo como hubo un ruido fuerte ella se asustó y llamó a la policía y cuando llegaron y vieron el hoyo luego luego me arrestaron pero yo no le pegué entonces no sé ahora qué hacer ¿qué me recomiendas? pues mira mejor que pegó la pared que pegó la persona eso te lo puedo decir ahora una cosa que se tiene que ver le trató de pegar y no le cayó el golpe o nada más de un solo pegó la pared eso es muy importante porque si le trató de pegar a ella y ella se movió y pegó la pared esa intención de pegar a ella y eso sí es violencia doméstica ahora él pegó solamente la pared porque estaba frustrado y le dijo ¿sabes qué? mejor la pared que tú eso todavía es agresión y yo puedo entender por qué lo arrestaron ¿verdad? pero no es violencia doméstica porque no le pegó si no es un caso que tú como abogado lo mirarías o sea el vato se puede desafanar de este caso porque no la golpeó obviamente si hay otro tipo de violencia pero no llegó a infligir heridas en la persona ¿verdad? sí la verdad que sí esto es correcto al 100% porque la persona no le pegó y si sus intenciones no fue pegar nada más pegar la pared sí hay algo de anojo ok hay algo violento como agresión agresión contra una pared pero no es violencia doméstica la violencia doméstica es muy serio seguro lo van a mandar a clase para el control de la ira Anguermani oye Chalo te quiero hacer una pregunta vale a ver platícanos de violencia el problema a lo que se puede ya sabemos que la violencia doméstica es un es un delito que puede llegar a caer en la cárcel pero una persona que no tiene papeles Chalo que sea acusado de violencia doméstica pues poquito piore pues sí mira vamos a hablar de este caso que vamos a hablar con tus documentos de inmigración ok mira este caso si te dan la violencia doméstica y no eras ya no vas a calificar para cualquier alivio hasta lo que está pasando el día de hoy que estamos metiendo aplicaciones por la nueva cosa de Biden no te van a aceptar porque violencia doméstica está apenado pero hay cosas que se puede entender que es como algo de violencia doméstica pero no es tan serio ¿me entiendes? puede bajar los cargos a algo de como agresión contra una pareja eso no te afecta hay ciertos cargos que te puede afectar con inmigración como violencia doméstica no te dejan ser residente no te dejan ser ciudadano es más si eres residente te lo pueden quitar la residencia por violencia doméstica yo he conocido vatos que les quitaron los papeles porque le bajaron un bar a su ruca no manches si neta 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 por eso hagas el ciudadano ok vamos a si tienen alguna pregunta para Gonzalo Sanzuero de la Liga Defensor ahora estamos en Instagram el chino al aire y ahí le puede preguntar a a Chalo dice don Cheto si yo madreara un vato que se me puso en mi ventana a gritarme y yo me bajo y lo madreo es defensa propia o voy al bote vas al bote resulta que un güey de una moto quería pelear conmigo pero yo traigo un machete en el carro y se lo enseñé y se fue pero me pregunté que ver ha sido si yo me bajo y me agarro madras con él pregúntale a Pablo Lyle que sin querer mató a alguien y está en la cárcel pues a lo mejor si te das un tiro un tiro así de uno a uno contra uno pues a lo mejor no hay pex pero si ya te vas a rifar ya ya si te rifas uno a uno está bien pero ya con machete ya no sé pero la pregunta es ¿quién voy a tener un machete en el carro? pues este junior a ver Chalo vamos contigo estás al aire bofón ok mira en este caso vamos a decir que le está gritando a la ventana y no está tratando de abrir la puerta y nada más sale gritando de unos tres pies y se baja del carro se va con él y le pega eso es un ataque a la persona de la bicicleta no importa de la moto no importa si le estaba diciendo cosas o si le estaba haciendo molestar él salió del carro caminó a esa persona y se empezó a pelear ahí ya me entendiste ahora vamos a decir que está en su cara y le está pegando la ventana ahora sale y le pega ahí ok eso es defensa propia el daño estaba el peligro estaba ahí en frente de ti o tenías que ir a lo que estaba pasando esa es la definición eso es muy importante saber eso ok como mira había una persona que le entró a la casa de alguien propio me entiendes de la casa le robó sus alajas todo y estaba corriendo al correr le metió un balazo a su pierna pero a su espalda como estaba corriendo se cayó boom vino la policía arrestaron por robar y arrestaron el guy porque ya no había daño ok ya el balazo fue extra fue extra exacto eso es la definición de ser arrestado y ser defensa propia si se podía evitar porque lo que tenías que hacer es dar a la policía para que ellos te ayuden un día un vato antes de despedirse un vato de una moto yo no lo vi de edad y el vato me pitó así como algo así como estábamos una luz roja no nada peligroso y ya el vato me hizo así con las manos como fíjate y yo le digo discúlpame caral discúlpame y ya el vato me vio y le dije discúlpame y siguió como fíjate y yo discúlpame le volví a decir dos veces y el vato todavía así moviendo la cabeza como que baboso eres y yo discúlpame tercer veces discúlpame entonces el güey estaba de y de lata así como que todavía pasaban cosas y esperando la luz y todavía me volteaba a ver como como todavía menciando y el vato y yo agárate ya le dije carmel este vato pues que no me iba a bajar porque me bajaba barra estaba gorda o sea también pues ya le dije discúlpame cuatro veces y ya el güey ya que quiere y pues oye Chalo conmigo cuidado porque yo soy hombre de pocas pulgas de donde perra señor por favor chalo que te iba a decir cuáles son el número de la liga defensora para casos criminales Gonzalo ya saben vamos a empezar a arreglar todo hoy si tenemos algo criminal porque hoy empieza lo de Biden mi gente y si tienes un caso criminal eso te puede parar el proceso mira mi gente DUI manejando sin licencia casos de droga casos violentos casos sexuales orden de arrestos cualquier caso criminal cuenta con la liga defensora llámalos inmediatamente al 888 848 1414 888 848 1414 y acuérdense que no están solo deje y repetir el número de la liga defensora para casos criminales ahí están mis amigos de la liga defensora abogados que lo van a llevar lo van a ayudar a que salga usted ese problema de casos criminal la liga defensora es el 888 848 1414 888 848 1414 la liga defensora 888 4848 1414 y acuérdense que nos están solo para allá corrió pum pum mi amigo fue para allá tun tun para afuerra don cheto son chato hay un recuerdito old school familia buenos días vamos a hablar de carros hay no hay cosa que la pasión y más a los hombres que hablar de carros yo te diré el otro día lleve a lleve a lleve a la astrobana a que le arreglaran el el golpe no le dio vergüenza si si me dio vergüenza pero pues como quiera que sea ya lo hubiera tirado yo señor como quiera que sea no yo sé que si verdad y que paso pues ah y entonces pues llego allí allí con camaradas se da usted era para que traje una guagua una no ya me voy ya le dije a carmela es que ya estuvo que se note el perro norte le dije carmen que se note el perro norte me voy a drogar con una f-150 entonces yo lo que les quería platicar era precisamente de que una persona en eeuu aquí voy a hablar un poco para los amigos que nos escuchan en méxico más o menos una cosa muy de acá de acá de este lado del charco porque un experto fíjese nomás un experto primero que nada un saludo para mis amigos de Libidless Outlaw Coalition aquí en Nordrish que están arreglando la poderosísima astrobaña ellos me arreglaron mi carro también compas allí bueno ahí te va estas personas dijo voy a hacer una lista expertos financieros ojo aquí lista de expertos financieros que dieron una lista que carro tienes que traer dependiendo de lo que ganes ay agárrate chiquita no te la vas a acabar chinito agárrate ahí que ya te vi y también tú muy garante muy campante muy garante dicen en Zacatecas con tu Audi ay Giselita agarra no tú sí como quera tú sí tú sí puedes traer hasta mejores tú no llegas en uno mejor porque no querís por humilde nomás porque le echas humildad y no quieres quemar mi mijondita que traigo ahorita la Netflix ahí le va según tu salario anual ay 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 estás oyendo Ferrari según tu salario anual qué carro tienes que traer qué carro tienes que traer de cuánto pago al mes para que no andes tú tragando maruchan ahí te va si tu salario es de 35 mil al año tienes que traer un carro de 380 dólares el pago mensual ok ok si ganas 35 mil al año ok no puedes traer un vehículo de más de 380 dólares al mes ok con 35 mil al año si ganas 40 mil bolas tu pago mensual de tu carro tiene que ser de 430 dólares al mes no más porque ya vas a andar pidiendo esquina raspado vas a andar pidiendo esquina y no te va a salir esa finanza allí cabarada si ganas 50 mil al año tu pago debe de ser de 490 dólares ok si ganas 60 mil al año 550 dólares no más estoy dando precio topi ok ok precio topi ok si ganas 70 620 si ganas 80 mil al año 695 si ganas 90 mil al año 760 aquí quiero hacer una pausa fíjate nomás el pago de una persona que gana 90 mil al año 760 dólares tiene que traer tiene que tener su pago de carro tiene que ser de 760 dólares al 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 y su pago mensual mensual y aquí quiero hacer una pausa porque hay mucha raza que gana 50 y trae un carro de 760 dólares al mes machín presente edad que si no casi tú cuánto no no pero yo el Tesla tiene como 3 carros no nada más el Tesla y la Toyota pero quiere otro la Toyota fíjate que viene la Toyota compa una tía ardí tan bien placozona creo que ahí yo me miraría perrote hay una nueva que se llama la Land Cruiser no sé qué la levanto la wey le pongo unos focones así le pongo un toro se va en la puerta y atrás que diga Michoacán cállate no no empiece unas antenas así grandot cállate compa cállate puro Michoacán esos macos que quieren tener sus antenas de radio como si fueran traileros y ni lo usan ahí te va si tú ganas 100 mil al año que engueyes tienes que traer un carro de 840 bolas hay gente que gana 30 mil y quiere traer un carro un pago de 840 no la vas a armar vas a andar pidiendo esquina la neta mes por mes chavalada esto es para los jóvenes porque los morros empiezan a jalar y lo primero que quieren es un como se llaman esos que gelcado como se llaman gelcado ah si un challenger un challenger no se que yo no conozco de carros un camaro ese es quieren traer un perrón estos son morrillos que empiezan a jalar y ganan 30 bolas al año 35 probablemente 40 por mucho que ganen los jóvenes y quieren traer un carro de un pago de mil dólares sabes cuando puedes tú pagar mil dólares de tu pago mensual según los expertos financieros cuando ganes 120 mil al año no hombre cuando perras cuando ganes 120 mil al año si tú ganaras 150 mil al año ahí puedes traer un carro de mil 340 150 mil todavía se me hace un chorro un carro de mil 300 que una jihuacua cuando saldrá un pago de una jihuacua cuando perras no más caro sí a poco sí claro por ejemplo yo estaba viendo yo me quería comprar el m3 o el m4 que es del año que cambió la forma el pago de un m4 que es el m4 es que no sé nada bueno haga de cuenta un deportivo el m3 pero que marca BMW o BMW haga de cuenta que el BMW un m3 le vale como 100 mil dólares y su pago al mes va a ser como unos mil 400 mil 300 esto es una jihuacua y te andas dando unos dos 300 unos mil 800 al mes oh sí no una g-wagon you got me hell no si una Porsche de 2024 en lease estás pagando como mil y tantos dólares are you kidding me una g-wagon si una una ¿cómo se llaman esas placozonas que sacaron la Land Rover unas cuadraditas muy bonitas la Range Rover no la esta va a defender en la defender una defender una defender del año la X te anda saliendo como en 1700 el pago una defender una g-wagon nomás ahí bajita la terada oye 1700 una defender oye yo vi yo sabía cuál me gustó la hammer la eléctrica la camioneta las hammers nuevas también también perra se da 100 mil dólares la más baratita usada 100 mil una hammer una hammer pero cómo andan de gasolina son eléctricas señor a poco sí pero hay unas de gasolina pero no es que la hammer estaba perra pero también tragaba gasolina como con gasolina pero ahorita ya no son eléctricas 350 millas te dan por pero es un camionetón parece tanqui de guerra la wey esa está la cosa y ahorita agarra una 2022 creo que es 2022 por 100 mil tú ahorita cuál traes Ferragamo hay un toyotita ¿qué año? 2011 tú calificas por un 2 pata este pero pero cuál querís otro toyota nuevo del mismo pero nuevo nuevo I like toyotas how much are you willing to spend to pay a month 400 no igual sí yo agarré la eléctrica y te repago 315 mil pues ahí está vale pero ese estudio yo creo que tendría que estar basado en diferentes lados a ver a ver mátame el segmento wey yo nada más quiero comentar que depende de cuánto gasten diferentes estados de Estados Unidos hay lugares donde se paga mucho más de renta se paga mucho más de impuestos y seguramente estas cifras van a variar porque no es lo mismo ganar 120 mil en Texas que en Los Ángeles claro estás como pero ya ahorita Texas está bien caro ustedes se quedaron en el año no pero no es igual de caro que en Los Ángeles te voy a decir una cosa que no pero ya también está muy caro vino la prima de la güera estuvo el fin de semana ¿de dónde vino? de Texas ya tiene 4 casas la morra dije ah la mamá compró 4 casas bien por ella pero ya viendo el costo dice bueno también no se agüiten porque yo con lo que ustedes vale su casa de aquí compras 2 o 3 de allá obviamente 2 a la mejor pero también está bien caro dijo que ya empezó como ya todo el mundo ya saben si está yendo para allá el costo de las casas si todo está subiendo pero todavía no está el costo de aquí todavía no yo conocí amigos locutores hace 15 años que con su sueldo de la radio tenían un perro casononón güey pero casononón casononón de los que están al lado de un lago y la que decir casononón y pues aquí no pues aquí no pues está hablando hace 15 años si no bueno así está la cosa con los carrófagos allí pues para si usted quería allí agarraron a basado según los expertos en en cómo se llama en finanzas tú puedes traer un car si tú ganas yo me voy a sentar en los 100 mil ok si tú ganas 100 mil tu pago tiene que ser de 840 agarrarse que gana 40 mil y su pago es de 840 mi primo hace 60 mil al año y sus pagos son de mil dólares por su carro lo único que le ayuda al güey es que está soltero ok pago de mi de mi de 60 mil al año es un pago de 550 bolas that's crazy con 550 si agarras tú un forecito si un carro un Kia los Kia están chidíos dice yo vivo en Dallas y un CMG si cierra me sale en 1200 al mes ¿cuánto gana al año ese camarada? un Kia si cierra esa tan perra don Cheto yo gano hago 100 mil al año y pago de caro 700 y me anda llevándola latinada pues si carnal porque tu 800 840 bueno como dijo aquí el señor aquí mata segmentos que si que si tiene que ver otro tipo de gastos que tengas la seguranza ahorita porque si estás soltero y vives allí como muchos paisas pues hay mucha raza los solteros viven amontonados pero traen un buen carro traen un buen mueble pero esos si viven ahí con otros 2 o 3 camaradas asinados con 200 comparte 25 un baño así hasta yo que son más menso así está la tirada bueno y este fue mi segmento de finanzas en Don Cheto al aire el único programa donde se divierte y aprendí ay ahora usted ahora ya aprendió como gastar por favor don Cheto al aire señores una hora más del programa un minuto después de la hora estamos en vivo señores chino saludos a toda la gente y recuerda soy locutor brother ya me dice la gente cuando estoy en la calle fuimos al concierto de Marco Antonio de Salis ayer y de hey eres locutor brother de la raza de la raza es el bravo presente señor buenos días soy locutora brother soy locutora brother ahora Salis yo soy periodista productor comunicador actor conductor y todo lo que acabe en or si mamá también es hoy ya tenemos al doctor Leon Shapiro ya está papi esta hora señores estamos en vivo y nos vamos a conectar con el doctor y Lan Shapiro como estamos doctor feliz lunes emocionado viene ola de calorcito la última parte del verano y los niños ya están en casa en la escuela en la escuela en la escuela doctor así los niños ya no están en casa están en casa está igual está igual oiga doctor hablando de este de verano tengo desde el viernes malo de la panza no me para no me para tengo hemorragia de por allá dijo aquel que me recomienda antes de ir a lo de hablar de dolores de cabeza que se tome la medicina bueno es parte de las cosas importantes que nosotros tenemos que ver sobre todo los dolores de cabeza pueden ser muchas cosas la cabeza tiene una manera de poder relacionarse con la con la presión arterial y con otras cositas más y va a ser importante tomar en cuenta esto y también sobre todo digo ahorita también estamos teniendo diarreas en todos los lados entonces una puede deshidratar al cuerpo y el momento que tenemos baja de minerales y sales también podemos llegar a tener un problema oiga doctor entonces el tema de hoy vamos a hablar directamente ya mejor ahorita yo le platico de lo mío directamente de dolores de cabeza cuál es la diferencia entre un dolor de cabeza y una migraña doctor para empezar todos podemos tener un dolor de cabeza y es cuando nosotros podemos tener fiebre nos sentimos mal estamos estresados no comimos eso simplemente nos está diciendo que hay algo mal en nuestro cuerpo y nuestra cabeza nos está dando un síntoma mientras que la migraña ya son dolores de cabeza recurrentes ya es una parte más neurológica y a qué me refiero con esto se relacionan muchísimo por ejemplo que nos da algo que se llama aura empezamos a tener ciertos aromas que podemos distinguir empezamos a ver como borroso algunos tonidos en los oídos y esto ya realmente duran un par de media hora a horas y es más hay hasta casos que pueden doler todo el día y prácticamente nos saca de la circulación nos está doliendo tanto que no podemos hacer nada por esos días aquí hay alguien que sufra de dolores de cabeza yo nunca he sido un vato que sufra mucho de dolor de cabeza pero muy pocas veces me ha dolido así la cabeza pero tengo mi carnala a cómo le dan dolores de cabeza tiro por viaje tú eres así doloroso yo sí cuál sería la cosa principal por la que vienen los dolores de cabeza doctor bueno muchas veces don Cheto es genético quiere decir que sobre todo para la regrana mi mamá tenía entonces si se relaciona exacto se relaciona mucho con la parte genética con la parte de lo que estamos viviendo con el estrés muchas veces es como un detonante o sea tuvimos un mal día estamos deprimidos o ansiosos eso puede detonar justamente esas migrañas tan horrendas y como lo estabas diciendo o sea siempre simplemente nos sacan de circulación y tenemos dolores hasta tenemos sensibilidad a la luz no podemos estar escuchando mucha música los aromas nos pueden llegar hasta a molestar entonces prácticamente es una hipersensibilidad quiere decir que nuestro cerebro está exagerando todo y duele mucho y es un problema ¿sabe la razón por la que a mí me dan tantos dolores de cabeza porque no respiro bien? eso también puede ser edad no llega mucho oxígeno al cerebro cerebro cuando tenemos eso y sobre todo en la apnea del sueño y en el día pues lógicamente nuestro cerebro está tratando de buscar y dando las señales de que algo no le está llegando bien para que pueda funcionar entonces sí se pueden relacionar con eso y también con otras cosas más que ya no es migraña pero ya tiene que ver con dolores de cabeza como si tenemos mucho moco en los senos paranasales y es justamente algo que se llama sinusitis es inflamación de ahí y realmente pesa mucho y pasa mucho con las alergias después de una gripa y otros problemas más doctor ¿hay alguna forma de identificar si se trata de un simple dolor o de una migraña y además ¿qué nos deberíamos de tomar para cualquiera de los dos? para dolores de cabeza pues lo que hemos tenido muchos medicamentos que son sin receta médica el acetaminofén el ibuprofeno estas pueden llegar a ayudar para que se puedan bajar un poquito más y si estemos un poco más funcionales para la migraña hay muchas otras cosas más que pueden distinguirlas es cuando tenemos este problema de sensibilidad a la luz los problemas del sonido algunos aromas pues realmente nos molestan más y aquí podemos utilizar cosas naturales empezamos con la parte de meditación la parte también de magnesio puede llegar a ayudar para disminuir cuántas veces nos da y por cuánto tiempo y de ahí ya medicamentos recetados por el médico para poder ver y manejar lo que es la migraña oiga doctor entonces hablando ya del medicamento para el dolor de cabeza obviamente empezar con lo que está over the count con lo que está la alacancia y que los el famoso talenol el talenolazo y que eso está bien pero hasta dónde está bien bueno cuando ya empezamos a tener que ya no podemos trabajar no podemos ir a la escuela estamos teniendo problemas aparte como de hablar no podemos ver tenemos algún tipo de dificultad de mover las manos los pies la cara se nos está cayendo estas cosas ya son no es un dolor de cabeza normal y tenemos definitivamente que ir al médico yo tengo una pregunta para usted este doctor los dolores de cabeza le dan más a las mujeres que a los hombres generalmente hay una propensión mucho más hacia las mujeres que los hombres sí pero todos realmente no sabemos mucha gente le echa culpa genética a muchas otras cosas más pero realmente no sabemos pero lo importante es que ya seas hombre o mujer realmente estos dolores de cabeza te sacan de circulación y se tienen que atender de hecho hasta te pueden llegar yo no sé pero a mí cuando me dan los dolores de cabeza me ponen de mal humor me ponen muy sensible doctor hay diferencia por ejemplo de si tomamos Tylenol aspirina o ibuprofeno realmente no tanto las tres opciones son buenas y nos pueden ayudar aquí lo importante es que ya lo estamos usando diario y está creando esto como prácticamente salvavidas que estamos utilizando ahí tenemos que hablar al médico ¿por qué? porque no es bueno de entrada tomarlo crónicamente esos medicamentos y dos puede haber algo más porque esos dolores de cabeza puede ser presión arterial puede ser algo que esté ahí adentro del cerebro que no tiene que estar ahí o también puede ser de hecho fíjese que sí mi doctor me dijo el 80% de los dolores de cabeza es un síntoma de algo más no solo el dolor de cabeza ok buen punto ahí síntomas definitivamente digo lo vemos con fiebre lo hemos visto con infecciones virales presión alta la presión sanguínea problemas con azúcar hay una forma de diferenciar la migraña de un dolor de cabeza o sea que digas ah tómate esto porque nada más es dolor de cabeza el dolor de ojo no doctor a mí la sensibilidad a la luz sí hay un par de cosas la entrada es qué tan frecuente nos está dando la segunda es si bien acompañado ese dolor de cabeza con problemas y sensibilidad de la luz como lo estaba platicando ahorita la sensibilidad del sonido en la parte de los aromas y la tercera es también la historia familiar o sea si ya tenemos mucha familia que tiene migrañas pues probablemente sea más migraña que un simple dolor de cabeza doctor Elan Chapirro así está la cosa entonces ya consultar al médico cuando esto ya no se quite y que ya tenga otro tipo de sensibilidades o de dolores ya que dolor atrás del ojo y que no se me quitó con estas pastillas no se me quitó en cuarto oscuro y así la cosa ya mirar a su médico porque como lo dijo el doctor Elan Chapirro pues que puede ser síntoma de otra cosa más importante les puedo dar un tip de dolores de cabeza para este vamos con la doctorcita aquí no es anuncio y no es patrocinio ni nada por el estilo pero no sé usted que sabe de esto doctor pero mi mamá y a mí siempre nos funciona el Excedrin Excedrin el Excedrin es el que nos funciona más que un Tylenol y eso cuando son así como de adornos de cabeza para migraña muy recomendado oiga Doc si es verdad que algunos alimentos podrían detonar el dolor de cabeza hay gente que yo he escuchado ay no como chocolate porque me da dolores de cabeza completamente ciertos ahí y eso tiene que ver con cada persona no podemos ahora sí que decir que eso es lo que dan para todos pero al momento que tenemos algunos alimentos que contienen cosas que se asemejan a la cafeína en exageración podrían llegar a detonar justamente los dolores de cabeza pues hay que tener en cuenta porque ahorita estamos en una etapa en la vida donde todo como hay gente que le doy la cabeza doctor Elan Chapiro un placer hablar con usted recuérdenos sus redes sociales doctor rescatamos la cuenta estamos en dr-chaps dr-chaps ahí en instagram twitter y todos los demás dr-chaps el doctor Elan Chapiro ahora sí está la Ferrari ahora sí estamos todos y cantamos esto que dice doctor papi doctor doctor papi doctor papi doctor doctor papi doctor 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 ahí ay ay déjela que le hubiera dado el toque final nunca más va a volver a cantar esa canción ¿a qué es eso Ferrari? ¿qué es eso? el doctor se puso todo rojo se puso rojo vas a ver con tu mamá gracias doctor Elan Chapiro lo queremos mucho regresamos con los horóscopos don Cheto don Cheto si te interesa la compatibilidad con Sagitario sabes que Tauro es buena en la cama y que a Pisces le encanta el drama estos son los horóscopos de la semana con José Isaías en Don Cheto al aire señores le damos bienvenida a nuestro querido José Isaías que nos depara la semana ¿cómo estamos José Isaías? hola Don Cheto hola Don Cheto muy buenos días pues estamos al millón y estamos listos Don Cheto como usted sabe hoy tenemos luna llena o luna azul y otros la consideran también o le llaman como la luna de Esturión ¿eso sabía usted Don Cheto? no la luna de Esturión no la luna de Esturión no se veía hermosa es muy bonita la luna si Don Cheto esta luna azul se dice que tres días va a estar llena que no que en realidad hoy es cuando llena pero la gente dice que ayer se veía llena que hoy y mañana todavía pero la realidad es que hoy es el día de la luna llena y sabe que Don Cheto le voy a dar otra información que a lo mejor ya la sabe usted pero sabía que hay dos tipos de lunas azules o le llaman lunas azules o no sabía sabía que la luna azul pues era la luna de Esturión pero nada más esa la sabía José Isaías ah pues le voy a decir Don Cheto que hay dos tipos de lunas azules estacionales y mensuales y esta será una de variedad estacional ¿sabe por qué? porque esto significa cuando hay cuatro lunas en una sola estación del año por ejemplo ahorita el verano a la tercera luna llena se le considera luna azul ¿cómo la ve Don Cheto? oh la tercera luna llena exactamente por eso mucha gente se confunde y dice bueno cada cuando hay luna azul ¿por qué es luna azul? ¿y por qué le llaman luna azul? ya sabemos que en cada estación del año si hay cuatro lunas llenas a la tercera se le llama luna azul Don Cheto porque es más grande, más esplendolosa y mucha gente dice que se ve de color azul Don Cheto no ayer sí estaba muy bonita, ayer salí a caminar ay no sé mentiros no pero sí la cancí a ver pues la luna azul oye bebé yo te quería preguntar rápidamente ¿cuándo se va Mercurio Retrógrado? porque ya no la ando contando el 28 estamos igual nos ha llovido nos ha llovido nos ha topado pero el 28 de agosto se va entonces todavía tenemos ahí se nos junta luna azul se nos junta Mercurio Retrógrado y pues bueno hay que hay que tener un poquito de cuidado y más en las relaciones ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado oiga este José Isaias vamos a empezar pues con los horóscopos porque luego se nos va el tiempo claro y comenzamos con Aries comenzamos con Aries para ti esta luna llena su energía va a tener mucha influencia en el terreno de las amistades tanto positivo como negativo quizás hay varias amistades que te lastimaron y es hora de decirle adiós y hay otras que van a llegar dale la oportunidad de que sean parte de tu círculo social y las amistades que tienes ya están en tu vida confirmadas así es que son amigos incondicionales así es que Don Cheto esta luna llena a mis arianos en todo lo que tiene que ver en amistad amistades para los amigos de Aries Tauro nos vamos con Tauro esta luna será muy potente para ti traerá cambios en el plano profesional y el cierre de etapas es el momento ideal para salir de la zona de confort y momento de dejarte apapachar así es que todos mis Tauros déjense apapachar pero vienen cambios en el plano profesional y cierren etapas que ya es tiempo de cerrarlas mi querido Tauro ok Tauro cerrar etapas y déjense querer Tauro me gusta eso de cerrar déjate querer Giselle déjate querer hija que es muy rejega no no crees en el amor ya queremos boda si me dejo querer que le pasa Géminis nos vamos con Géminis esta luna llena te dice que es momento de soltar viejas creencias esas creencias que no te han dejado avanzar deja de pronunciar esas frases negativas como ¿qué va a pensar de mí? ¿qué van a decir? ¿qué dirán? ya es tiempo de soltarte de esas cadenas que no te han dejado avanzar mi querido Geminiano ok suelta cadenas Géminis que no te dejan avanzar vámonos con cáncer nos vamos con cáncer esta super luna te va a hacer que andes extremadamente sensible no te extrañe que quieras llorar de todo de la nada mi querido cáncer no es malo es momento de sacar todo lo que traes adentro purifícate sana de adentro hacia afuera y esta es la manera que te sentirás más tranquilo y más libre y feliz mi querido cánceriano entonces cáncer que sane sus cosas ¿verdad? y que llore si quiere llorar don Cheto lo importante es que sane de adentro hacia afuera oh qué bonito para cáncer Leo nos vamos con Leo esos milioninos y leoninas están muy marcados por esta luna llena porque impacta en el área de la pareja es tiempo de revisar esos vínculos esas relaciones y soltar lo que te daña o lo que no te suma aprende a decir no recuerda que ahora lo más importante eres tú y no hagas nada solo por complacer a tu pareja o complacer a tu familia y de esta manera todas las cosas van a salir bien para ti Leo bonito para bonito mensaje si quieres decir no di no no pasa nada no tienes por qué complacer a nadie vámonos con Virgo Virgo nos vamos con Virgo esta super luna te dice que es hora de darle más dedicación a tu lado espiritual y es momento que te acerques más a tu religión o a lo que tú creas porque es para ti es el momento de aumentar esa fe para que de esta manera se facilite más tu vida mi querido Virgo acércate al lado espiritual fe amigo de Virgo faltan seis verdad que si Giselle efectivamente señor y se los tenemos al regresar regresamos con José Isaías no se vaya Don Cheto estamos de regreso que nos depara la semana según nuestros signos hoy de acá nos quedan seis Giselle bravo claro que si retomamos con el signo de Libra José Isaías adelante querido así es Don Cheto continuamos con el signo de Libra la luna llena te traerá algunos conflictos innecesarios así es que controla ese carácter para que te evites problemas ya que andarás con la espada desenvainada y estarás a la defensiva tranquilo primero escucha procesa la información y luego reacciona porque con la luna llena y mercurio retrógrado solo van a hacer que malinterpretes y causes conflictos y problemas innecesarios Libra cuidado con cómo interpretes las cosas porque andas muy sensible ahorita escorpión nos vamos con escorpión esta super luna te traerá oportunidades de crecimiento financiero se presentarán por ahí trabajos extras o entradas de dinero o algunas oportunidades que debes de aprovechar que tú no esperabas y si alguien te debe dinero empezarán a pagarte esas deudas escorpión si no de una vez a pagarle si no aunque sea con cuerpo matic pero suelta sagitario para todos mis sagitarianos puede que esta luna venga con mucha tensión mental mucho estrés los astros te sugieren que realices actividades que te permitan relajarte porque vas a andar muy estresado mejor observa detecta y despídete de los pensamientos negativos que puedan aparecer recupera el optimismo y el positivismo que te caracteriza sagitario ok que anden más positivos lo caracteriza sagitario porque va a andar usted medio estresadón recupérelo por favor capricornio nos vamos con capricornio esta super luna te invita a ser más responsable en tus compromisos recuerda que si te comprometes en algo tienes que cumplirlo de ahí depende la confianza de las demás personas hacia ti y no le des armas a las lenguas viperinas para que dañen tu reputación capricornio capricornio no le dé armas a los que hablan de usted seguimos con acuario así es nos vamos con acuario esta luna es de las más poderosas para ti también igual que tauro siéntete con la confianza para realizar los cambios importantes y trascendentes de tu vida o al menos decrétalos para ponerlos en marcha lo que no pudo ser ya es pasado aprende de tus errores toma todas las herramientas que te dio la vida y anímate a dar ese salto a todo lo nuevo a lo que no tienes ya mucho que sea normal para ti las cosas nuevas están para abrir buenas puertas para ti acuario oh bien hay cosas nuevas no se asuste amigo de acuario que le van a venir muy bien y cerramos con el signo de piscis así es cerramos con piscis esta luna llena te traerá retos en el ámbito laboral pero también es una oportunidad para reorganizar y perfeccionar tus métodos de trabajo la clave está en adaptarte a los cambios y recuerda que la disciplina es esencial para el éxito a largo plazo mi querido piscis oh disciplina piscis a largo plazo va a ser tu éxito como andamos ahí chistén en la disciplina cuando perras lo malo es que me gusta al chas al chas si pues a todos a quien no jose isaías terrifatze el día de hoy terrifatze ya quiero que saque el pelo y va a tardar el baño terrifatze bien perrón gracias jose isaías no acepte imitaciones regresamos don cheto don cheto don cheto ah ya me voy vale porque a ver si hay que llegar a la casa si no pues como que el pamperazo ahí lo traigo ya puesto ay que algo ay nos vemos mañana familia los quiero mucho bye giselona bye señor que tenga bonito día yo nomás quiero mandarle un saludo a mi amigo chuchu que nos trajo aguacates ya hice la entrega del salvo caros chuchu chuchu amo tus aguacatotis porque ya ve que estos camaradas no puedo yo traer algo porque luego luego querin y pues luego luego me exigieron y pues ya les di sus partes iguales verdad como quiera chenel nomás estoy pensando que voy a hacer guacamole no oiga no pregúntale millón han visto en las redes sociales o ya es que ya uno ya ve todo en las redes a ver si de que para mantener los aguacates los echas en agua en un contenedor con agua y que se mantienen verdes pues no se fíjate ¿a poco no han visto el en el refri se mantienen verdes eh nomás que luego ya después si duras mucho tiempo en el refri maduran pero de una manera medio feyona y luego los abres y ya tienen como como no café tienen como unas líneas cafés ahí pues coman si los aguacates para comer si los y hasta con pura salecita chulada un pancito así en un pan ¿cómo se llama ese pan? un tau avocado toast un tau un tau en un saguardo chulada eso comí yo ayer un avocado toast o puede ser una ensalada de aguacate con jitomate ay no me veo este cuerpo tiene cara de ensalada no pero estoy dando cosas que puede ser con aguacate ah ok o sea lo que ya conocemos el guacamole la 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 ponerlo a un caldo o te puedes hacer una torta así de jamón bien perra con aguacate ay tu rajada que va a ser torta soy de jamón de aguacate ya bien ¿sabes de que tengo antojo viejo? ay no anoche me acordé y dije ay tengo antojo de unos dogos ¿sé? así pero estilo mexicano no así dogos así de ah tengo un amigo que tiene sus dogos me dijo que hay que vayamos y vayamos y nunca he ido vayamos no vayamos que vayamos pues así está la cosa pues ya nos vamos familia los queremos mucho bye hasta mañana bye ay todos se quedaron callados ya les di aguacate neta mira se aman los dogos mira ah dile que si quiero pues caele los dogos yo bajo el A ¿dónde está? los dogos dijo que le caiga en la Atlantic Avenue en Campton hay que caerle un día dale un bajezón ahí ay nos vemos mañana los quiero mucho ay ya nomás lo apansi pensando en comer ¿qué te digo? ay no señor no se compone por eso vale ¿qué te digo? por la pura tragadera muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue Don Cheto al aire yo no se compone por eso pero la pura tragadera tengo que ser el zumal y es bueno que yo asesino y es bueno